Tamarindo seco Y yo soy de tierra morena Donde canta el cabarril y le responde la sirena Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua de la mala, no hay que la recoja En la puerta de tu casa me tiene tenis un pelo Donde dice que me voy, si no dice ya no puedo Tamarindo seco, se le caen las hojas Agua de la mala, no hay que la recoja Y el raca que rasca con la garrapata Ese es un raca que rasca con la garrapata Y como me compongo yo Con la garrapata Esa fue la garrapata que a pelita le picó Y una ronca le dejó Y ese fue la garrapata que a pelita le picó Y una ronca le dejó Como me compongo yo Con la garrapata Y el raca que rasca con la garrapata Ese es un raca que rasca con la garrapata Y como me compongo yo Con la garrapata Ay, pero busquen en el suelo Pa' que veas que le consta Y una ronca le dejó Ay, 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 ay Y el raca que rasca con la garrapata Y ese es un raca que rasca con la garrapata Y como me compongo yo Con la garrapata Ese es un raca que rasca con la garrapata 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 Caracales de colores que en el mar andan nadando Caracales de colores que en el mar andan nadando Que arruman por un montón por las drogas que van pasando Que arruman por un montón por las drogas que van pasando y van pasando Caracales de colores y van pasando No bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena No bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena No bailan en La Guajira y en el Cabo de la Vela No bailan en La Guajira y en el Cabo de la Vela y en el Cabo Los caracales ahí van paseando con sus amores Y compadre Jalcedo Sierra y Yandris en el Cabo de la Vela Y miren como baila el mono Bolaño ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! La estera, la estera, la estera, la estera Ando borracho, bastante ron, baby, saca la estera que ya quiero dormir Ando borracho, mi amor, saca la estera, porque con ella pasó la borrachera Ay, que tú me sacas, ay, que tú me tiendes, ay, que tú me sacas, ay, que tú me tiendes Seguimos, más fuerte, más rápido, ¡viene! Mira que te coges, mira que te agarra Vente la tuya loca, vente la tuya loca Vente la tuya loca, vente la tuya loca ¡Vente la tuya loca! 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 Con las palmas todo el mundo Con las palmas todo el mundo Ven, negrita, ven y baila el Che Mapale Voy, mulando, voy a gozar el Che Mapale Che Mapale Olha a onda, ia, ia, é o papo da onça Que acabou de chegar Nessa onda que eu vou, olha a onda, ia, ia, é o papo da onça Que acabou de chegar Olha a rapaz, olhando, vem dizendo no pé A moça tá gingando E como tem mulher, beijam todos os presentes Coisa a empolgação É o papo da onça Que eu trago guardado no meu coração Essa onda que eu vou, olha a onda, ia, ia, é o papo da onça Que acabou de chegar Essa onda que eu vou, olha a onda, ia, ia, é o papo da onça Que acabou de chegar Oh, Lelê, oh, Lala Pega no canseiro, pega no cansa Oh, Lelê, oh, Lala Pega no canseiro, pega no cansa Senhora, 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 dona da cansa Traz seu filho pra cantar Para um rei que desde longe Pra poder nos visitar Nessa noite ninguém chora E ninguém pode chorar E ninguém pode chorar Ó, Lela Pega no cansairo, pega no cansa Oh, Lelê, oh, Lala Pega no cansairo, pega no cansa Oh, Lelê, oh, Lela Pega no cansairo, pega no cansa